¡Abre, Lucía! 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 ¡Gracias! 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 El Señor es mi Rey, mi Señor, el Señor es mi cruz y Rey. Es que Dios me Fujo. Del Señor es mi Rey, mi Señor, el Señor es mi Rey, mi amor. ¡Excelerio del Chico! ¡Sus tickets! ¡En la idea que hay un gran dta para los hermanos ondosos! ¡En la idea que los riem ciudadanos! ¡En la idea que los sur funciona son! ¡En la mente lo cremos! ¡El amor de los hermanos! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 La vida no habla de circunstancias. La vida habla de un Dios poderoso. La vida no habla de nada de la vida. La vida habla de positivo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace posible. Cuando usted y yo tenemos la suficiente valentía de creer en Dios y decir, no importa lo que esté pasando ahora, más luego voy a tener la bendición total de Dios en mi vida. Alabamos a Dios. Yo creo que no se goza como nosotros a través de circunstancias difíciles. y veamos, podemos mantener el objetivo de Jesús. Y no importa lo que nos han dicho o que nos dicen, no importa cómo esté el panorama. Si nosotros miramos a Jesús, obtendremos la victoria. ¡Otendremos la bendición! ¡Seremos victoriosos! ¡Venímos a Dios a hablar de nuestra vida! ¡Gracias! 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 Gracias.